Mi gente, estamos frente a la actualización del Hyundai Grand i10. Esta tercera generación recibe un facelift no solo de diseño sino también de equipamiento. Importante mencionar de inmediato que este auto cuenta con 6 airbags de serie. Yo creo que esa es la gran noticia. Por acá tenemos una firma LED, un panel distinto, cierto en el frontal, luces halógenas, llantas Aro 15 en 3 de sus 4 versiones. Hacia atrás nos vamos a encontrar, por ejemplo, como está allá, con carrocería bicolor sin costo adicional. Yo creo que eso es importante mencionar. Manillas cromadas, acceso sin llave, luces LED atrás también con este pequeño listón atrás que no es luz pero que se ve bastante más moderno y elegante. La verdad es que este auto viene en unos colores bien bonitos.